¡Suscríbete al canal! 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 la página de Battlelog para checar datos y todo eso. Y dice que el tercer paquete de mapas va a salir a finales de este mes, pero para los Premium. Ah, de cuenta que el paquete que les digo yo, el Second Assault, ese es el segundo, pero se salió en diciembre para los Premium. Y para nosotros salió ahorita en marzo. Y el tercer paquete de mapas que va a salir para los Premium va a salir en este mes. Imagínense cuándo va a salir para nosotros. Va a salir como hasta mayo, ¿no? Por el día de las madres y todo eso. Bueno, pues quién sabe, gente. Y ahí, pues, quién sabe con los de EA Games qué rollos traen con el juego. Pero pues ustedes dejan en los comentarios qué les parece, qué onda, su experiencia con el juego, qué modos de juego les gusta jugar. Todo ese tipo de cosas. La verdad es un juego muy bueno. Yo no pienso que sea un juego malo, pero pues como les digo, ¿no? Estas experiencias la refieren un poco tu modo de juego y cómo estás dispuesto a jugar. Pero pues ya depende de cada quien, ¿no? Y cómo lo tome y todo eso. Pero pues y al fin y al cabo te quita el aburrimiento, te diviertes y ahí le aplicas como ahorita, ¿no? A ese güey. Y, pues, es básicamente todo, ¿no, gente? No piensen que nada más vengo a criticar un juego o algo así. Nada, yo nada más miro como que estoy haciendo como que eso con mis gameplays, ¿no? Hacer como que puntos buenos y puntos malos del juego. Por ejemplo, aquí en el Battlefield 4 yo pensaba que se iba a ver igual que el Battlefield 3, pues. Porque muchos de mis amigos decían, no, que es lo mismo que Battlefield 3, nada más con mapas nuevos y armas nuevas. Pero no. Obviamente, si juegas la campaña, sí te das cuenta de la diferencia del nuevo motor gráfico. No se mira nada, nada parecido a Battlefield 3. Digo, si miras detalladamente, ¿no? Bien, qué onda acá con el juego y todo eso. Sí, es como que una nueva experiencia acá. Imagínense, gente, si lo jugamos en las consolas de siguiente generación. Cómo vamos a estar todos. Bueno, gente, espero les haya gustado este video. La verdad, es un comentario constructivo acerca de los problemillas, ¿no? Que trae el juego y así. Pero, pues, ustedes opinen ahí en los comentarios, compartan el video para que sus amigos miren todo esto. Y bueno, gente, espero les haya gustado y hasta la próxima. Adiós. Adiós.